¿Qué tal con la friend 08 con el light tracker? Me lo apuntare, pero va a ser en un video Vale, el light tracker primero va a ser en un video Y luego si eso, directos No juegas al bichos Adiós C장을 Derecho Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.